Yo sé bien que estás sufriendo, por eso tú a mí me tiras, porque tengo lo que tú no tienes, y eso te quilla. Tú eres palomo y vipes roto, tú no tienes nada, tú tienes que ser loco, déjate y habla de mí, muchacho el diablo, no te comas lomo. Me dicen en el banco, hola, Don Cuarto, quiero un café, porque le ayudamos, y tú en la calle cogiendo otro de lucha, hablando mierda, cara de basura. Bueno, mi gente, directamente de base, Don Clever para ustedes. Y deseándoles unas Feliz Navidad a todos mis clientes, y a su familia, y a todos mis amigos, y a mi familia también, que está ahora en Santo Domingo. Feliz Navidad, de parte del don, y que tengan un año durísimo, bueno, en duro, no duro para atrás, sino para adelante. Y que Dios me lo bendiga, de base, Don Clever. No se ve tan bien que tengo una fiesta, una fiesta, el 24, que es la Nochebuena, allá en Santo Domingo, y en toda Latinoamérica, y en todo el mundo, donde está Jesucristo, nadie más, ya lo sabe. Cojan para acá, que tenemos un menú, a 35 francos, directamente en la República Dominicana, cocinado por Doña Daisy, que las mujeres duro en eso. Así que, preserven si quieran, pero si no, tranquilos, vamos para acá, que aquí se va a formar. El 24. Y el 31, DJ Richie en cabina, señores, conmigo, el DJ más duro de base, el que es Don Clever. Así que, no se lo olviden, para que me hagan fila, que es un año durísimo, fiesta del fin de año, donde Clever, ya lo sabe, arriba y abajo, en dos floors, ya lo sabe, DJ Richie en la casa, hasta que salga el sol. Ya saben, estamos aquí Don Don Clever. ¿Quién que me brinda? Sí. ¿Quién que me brinda? Sí. ¿Quién que me brinda? Sí. 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 El envidioso que habla de mí, a mis espaldas, porque en mi presencia yo le doy la pala. El envidioso no acepta que tú te he pegado, pero el que lo hace bien va a te envidia. Tú no tienes ni pa' comer, te llena de pelo, ni trajo. Tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes ni pa' comer, y llena de pelo, y ni trajo de él. Óyeme bien, el diablo te va a llevar, y en el pra me hablar, déjate hablar, déjate molestar, que a ti te hago además, ven progresar, al que te debo atrás. Llega tu envidia, Llega tu envidia, Llega tu envidia. Quiero que te diga una cosa, el que más brindo soy yo, y si hay otro que tenga algo en contra eso, que brinde más que yo. Llega tu envidia, 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 Llega tu envidia,